Doña, ¿a dónde anda? Ando aquí de Badania, muriendo los animales, mira. Aquí ya me voy a arcar con este puño de animales yo. Miren, y también este bello perro, el perro de mis sueños. ¿Qué es el animal que tiene volado encima? Es un borrega también, nada más que es un borrega, me está molando su cabello. Vení, señor, vení. Me iré ya. Aquí andamos cerquita de la casa. Yo nunca había venido por este lado. Vení. Se fue. Ya, vení, borra. Ya, ya. Nosotros venimos a ver y... Mira, qué inteligente, para que vean que también aquí en los United States, la gente crea animales. Ajá, los que tienen suficientes terrenos. ¿Y por qué la gallina está así? Miren. ¿Tienen pavos? ¿Es un pavos, no? Ya, pavos, gallinas. ¿Esta que es oveja o...? Esa es borrega. Borrega. Esa es oveja, si me digas es borrega. Esa es lo mismo. Esta es oveja. Asustea o asustan a una de aquella. Es un gol de retriever. Y aquel es un gol de retriever. Oh. No muerde, ¿verdad? No muerde. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira, oye. ¡Ale! Miren esta perrota. También ahí tienen... Pero tiene bastantes patacones. Pues allá igual como en el campo. Dije la María José que quiere un perro como... Quiero un perro igual que ella. A mí me encanta. Es un gol de retriever. Pobrecito, que a los animales hambre. ¿Quieren hambre que yo tengo para comerme? No, así son. Es que ellos han acostumbrado que le vienen a tirar comida. Entonces se emocionan cuando la gente viene a este lado. Es que hay que la porrega comer lo mismo que los animales. Y otra cosa, miren aquí. Vení a abrirle aquí en el fondo y se abre aquí. No le vas a ver qué hay. Aquí donde se recogen los huevos. Allá está la puerta donde entran las gallinas. Dijen que aquí recogen los huevos. Allá está ahí, ahí hay una gallina. No me hagas de hueviarme estos cuatro huevos. Tres huevos. Cuatro huevos. Aquí hay uno. Aquí también hay otros. Ahí hay otros. ¡Guau! A diario recogen los huevos. Sí, todos los días recogen los huevos. ¿Ah? Todos los días recogen los huevos. ¡Miren qué pesquitos ustedes los huevos! Estos huevos son huevos. ¿Sí? El anacho lo recogen. ¿Sí? Y quédale, ya ponen el huevo. ¿Y aquí? Es lo mismo. ¿Se pueden venir los animales para acá? Sí. ¿Y a dónde están los huevos? En esas casitas de allá. ¿A dónde? En esas casitas de allá. Hay que entrar. Me van a corretear esos animales. Me van a cornear. No, porque lo va a hacer calladita mente. Me va a cornear. Yo tengo miedo. Una vez un chumpe allá me siguió en El Salvador. Una gran espicotazo que me tiraba. Iba a estar igual a aquel bicho que... El bicho que cae en el Facebook. ¡Ay! 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 Tengo miedo yo a la porrega. Le tengo miedo yo. Mira qué chulada. Ya están acá y no también. Ya se lo miran a la porrega. Ahí hay gallos y... ¿Y ese blanquito qué es? No es gallo. ¿Es pavo? ¿Pavito blanco? Está bonito ese pavito blanco. ¿Sabe qué le falta? ¡No! ¡Un Little Piggy! Uno de esos de... ¿Ustedes van a entrar? ¡Entra! ¡Entra! ¡Va, estierra! ¡Mira allá la siguen! La whisper de gallos. ¡Miren qué chulada, pero bien frescita! ¡Bien empollada se siente! ¡Sí me siento empollada! ¡Miren los patos para ver camas! ¡Oh, allá está el pato! ¡Ay! ¡Ay, fría! ¡Rasa! 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 ¡Eeeh! ¡Rasa! ¡Miren! ¡Es que ese chumpe me quiere cornía! ¡Rasa! ¡Ey me va a sentir el chumpe! ¡Miren que piensa que le van a tener comida! ¿Ah? ¿De qué te ha comido vos? ¡No, güey! ¡Yo me salgo mejor! ¡Rasa! ¡Detenelo abajo! ¡Una gran patada! ¡Miren el chumpe! ¡Pobrecito todo esto! ¡No habitado! ¡Vamos a ver las codornizas! ¡Miren! ¡Miren lo mío! ¡Párate! ¡La gallina le arranca! ¡Eeeh! ¡Yo le tengo miedo! ¡No, hay una gallina que anda toda pelada de aquí! ¡Pero de las codornizas! ¡Pero de tuve miedo al chumpe! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Y allá están las! ¡Miren las borregas! ¡Miren las borregas! ¡Y esta también! ¡Ay, le van a sacar las paluzas para hacer unas hugs! ¡Miren! 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 ¡Ven a ver las codornizas! ¡Miren cómo lo siguen los animales a uno! ¡Me da miedo porque aquí estoy viendo y no quiero pisar en ninguno y me vaya a picotear! ¡Oh, blanca la codorniz! ¡Será que esa codorniz ya está lista para comerla! ¡Miren este pavo! ¡Este pavo está chivo! ¡Me gusta este! ¡Oh, miren la codorniz! ¡Codornizas no! ¡Oh, tiene huevitos también! ¡Oh, ya está! ¡Saben buenos! ¡Y los huevitos! ¡Saben buenos! ¡Saben buenos! ¡Papá! ¡No, no, no, no! ¡She está poniendo una ceja! ¡Oh! ¡No, no! ¡Casi se iba a caer! esta es la puerta que dejaron abierta no pero el animalito marcos a matarla esta es la jaula de las codorniz dice ella que le dejaron las cositas abiertas y se le fueron todos a usted que le gusta cocinar tiene que estar comida comida no traigo ni maíz y yo ni arroz usted pero yo le enseñara cómo agarrar un pollo agarre uno es que así se agarra en el salvador mira vaya don y usted cuantas veces agarra pollo vaya rafa agarra ese era él él era maestro en agarre pollo no puede agarrar si puede la doña oh my god de unos tres por cuatro si pudo yo la 15 dólares 15 dólares yo voy a hacer la soca de gallina esta esta muy pollita esta esta muy pollita necesito una macalancita para que tenga sabor esta como que esta macandre no mire es que yo miré para allá y ya tenía la gallina en las manos ¿es cazadora? es cazadora como te dijo vos el detective que uno no hay que andar así viendo pasmadeando pasmadeando uno hay que andar mira esta esta muy chiquita ya me es que ese chumpe ya me tiene harta pero ese chumpe me va a dar duro por eso me cae mal si le tienen miedo él anda siguiendo cabalito a usted fíjese esa gallina quisiera ver ¿cuál? la pelona esa que esta media pelona aquella es que es donde la echa el gallo ¿esa café? si esa que esta en medio esta buena oh esa ahí esos pasillos están bonitos mira ¿cuál? mira la jalita ahorita la voy a agarrar mira para allá vamos para allá le contestó mire yo no le tengo miedo vaya picotear en los que tienen miedo yo no le tengo miedo a usted ese pavo dice tumba tumba la casa tumba la casa es que ya me estaba ganando a mi porque ya le tenía miedo pero ya se convenció que no le tengo miedo si porque cabalita a usted le iba siguiendo si solo a mi ya me estaba hueliendo que tenía miedo pero ya le demostré que no le tengo miedo por eso aquí estoy parada fíjese esperando que una gallina venga aquí hay otra que esta bonita esta ve vamos a ver si la puede agarrar que vaya esta bonita que ella le grita ay casa no hay nadie por ahí esa pata peluda no me gusta a mi hay una negrita pintona acá ya me gusta a mi esta esta esa no era una negrita cual pero esta gordita esa esta gordita esa esa aquella vada me gusta aquella pata peluda esta bonita esa pata peluda esta bonita esa barita esta bonita esa barita esta bonita Así que ya los trajimos a ver los animales, para que vean que sí existen muchos animales. ¿No tienen ratoncitos? No ratoncitos. No, conejitos significó yo. Conejo. I was like... Conejos. Miren los pollitos. Eso es lo que le crió la gallina. Ahí está la gallina abada. Mira, ahí se van adentrando. Ahí se van adentrando. En la noche todas estas se van para adentro. Sí. Y uno hace el gallo... ¿No tiene un gallo que cantan? Todos cantan. Todos los gallos que cantan. ¿Cantan? Sí. Esto es un gallo patas. Bien gorditos están. Mira a esta señora. Estoy impresionada como las agarran. Agarra el barrio pues. Ajá. El pablito, eh. El pablito. El pablito, eh. El pablito. El pablito. Esa le puede mamar a la chicha. Mira, tiene leche. Tiene leche. Tiene leche. ¿Y yo creo que sí va? Sí, es que hubo una que tuvo una. Para que vean que también hay animales aquí. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!